Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento información sobre diabetes. La masturbación previene la diabetes. Un nuevo estudio de la Universidad de Cisney afirma que la masturbación tiene una serie de beneficios para la salud. Aparentemente la masturbación puede prevenir los problemas graves de salud como la cistitis, la diabetes y el cáncer de próstata. Para las mujeres la masturbación puede ayudar a prevenir las infecciones del cuello uterino y las infecciones del tracto urinario a través del proceso de la abertura del cuello uterino que se produce como parte del proceso de excitación. Esto permite la circulación del fluido, permitiendo fluidos cervicales y eso elimina bacterias. Asegura la investigación en The Conversation, un sitio web donde los académicos escriben artículos de opinión. Los investigadores afirman que la masturbación en los hombres por su parte proviene del cáncer de próstata, ya que en el proceso se expulsan agentes cancerígenos potenciales. De acuerdo con una muestra nacional representativa en Estados Unidos, alrededor del 94% de los hombres y 85% de las mujeres han admitido ser prácticamente de la masturbación. Los expertos consideran una práctica saludable tocarse los genitales para recreo y además se considera una parte natural del desarrollo sexual saludable. Antes de este hallazgo investigado en Australia, se creía que la masturbación causaba ceguera, locura e infidelidad, e incluso atrofiaba los órganos sexuales. La masturbación previene la diabetes. El acto de autoplacer también reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a través de la liberación de las hormonas y la tensión. Se reduce el insomnio. Aumenta la fuerza en la pelvis o a través de la contracción que se produce durante el orgasmo y se previene la depresión al aumentar la cantidad de endorfinas en el torrente sanguíneo. Y eso, al parecer, son beneficios palpables para nuestro organismo. La masturbación desarrollada con regularidad reduce la tensión y presión arterial y el dolor y aumenta la autoestima siempre según los investigadores australianos. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.